Bienvenidos a GuayaTown Sound C Guayabal El Salvador mi nombre es Arnoldo Handers y esta es la sección de Adobe Premiere Pro CC 2017 para principiantes en este primer vídeo tutorial nosotros vamos a aprender a hacer tres cosas crear el proyecto, la secuencia con la cual nosotros vamos a habilitar la línea de tiempo para habilitar la edición de vídeo y también lo que es importar archivo multimedia ya sea imagen audio o vídeo lo primero es crear un nuevo proyecto seleccionamos dónde se va a guardar el proyecto en mi caso yo tengo tarjeta gráfica por lo cual yo lo voy a habilitar damos clic en aceptar ahora lo que vamos a hacer es habilitar la línea de tiempo en el cual vamos a editar nuestros vídeos para ello nos vamos a dar clic en archivo nuevo y luego clic en secuencia aquí tenemos diferentes formatos plantillas con la cual nosotros vamos a trabajar dichas plantillas tienen ciertas configuraciones las cuales tienen que ser compatibles con las configuraciones que tiene el vídeo que nosotros vamos a editar si las características del vídeo con la de la plantilla no son iguales nosotros podríamos tener problemas debido a que si el vídeo es rectangular y nosotros lo ingresamos en una plantilla que la pantalla sería cuadrada entonces perderíamos ciertas partes del vídeo y también perderíamos calidad nosotros podemos trabajar así pero cuando nosotros ingresemos el vídeo rectangular en una plantilla equivocada si aún así nosotros queremos trabajar tendremos que indicarle al programa que ignora y que nosotros vamos a trabajar así muy bien imaginemos que nosotros seleccionamos una plantilla por error ya se habilitó la opción de edición ahora nosotros vamos a ingresar los archivos tenemos diferentes opciones una es clic en archivo importar y seleccionar los archivos que vamos a trabajar y como pueden ver ya están aquí en la sección de proyecto esta sección de aquí nosotros también la podemos cambiar para eliminar la opción de vista de mosaico y pasarla como lista ahora lo que tenemos que hacer es agarrar el vídeo y arrastrarlo hasta la línea de tiempo ahora nos dice el clic el vídeo que usted quiere ingresar no es compatible con las configuraciones de la plantilla que usted ha seleccionado en este caso tenemos dos opciones si doy clic en mantener los ajustes significa que la plantilla no va a cambiar por lo tanto la plantilla va a tener una configuración y el vídeo va a tener otra selección si seleccionamos la primera opción cambiar los ajustes de secuencia significa que la plantilla va a cambiar de acuerdo a las configuraciones del vídeo por lo tanto vídeo y plantilla van a estar igual y es lo que nosotros queremos en este caso yo voy a dar clic aquí ahora si se fijan en esta parte no es muy cómodo para trabajar lo que tenemos que hacer aquí es prácticamente crear un zoom para alargar el vídeo aquí está un punto de inicio y un punto de salida lo que tenemos que hacer es cualquiera de estos dos puntos llevarlos hasta en medio y como pueden ver el vídeo se va alargando por lo cual esto se nos va a hacer mucho más fácil para trabajar también aquí están los diferentes canales el canal de audio y vídeo si en la sección de el canal de vídeo nosotros le llevamos hasta arriba la imagen se va a poder visualizar y será mucho más fácil para trabajar ahora vamos a aprender también a guardar el archivo el proyecto no el vídeo como proyecto final sino solamente el proyecto para continuarlo trabajando para ello nos venimos aquí damos clic en guardar como seleccionamos donde vamos a guardar el modificable y le ponemos un nombre ejemplo proyecto 1 y de esta misma manera como nosotros hemos agregado este vídeo vamos a agregar los diferentes archivos de audio imagen muy bien en este vídeo esto sería todo te invito a que estés conectado y veas los siguientes vídeos de una manera muy fácil vamos a aprender muchísimo nos vemos un nuevo vídeo tutorial y y y y y y y y y